¡Suscríbete al canal! Gente, estamos aquí en este nuevo video y si se escucha el eco, perdón, es porque como estoy en, pues bueno, estoy aquí en mi casa, pero escucha una fiesta y la verdad no me deja grabar con esto, pero hoy haremos una crítica hacia TikTok. Luego esta crítica a TikTok y es que simplemente TikTok para mí da un poquito de cringe, ya que te salen cosas de repente y wow, hay muchos como BTS, las cuales me caen mal y sí dan cringe, pero se llama comunidad tóxica y la comunidad tóxica sabe que no le cae bien a nadie, a nadie, o a ti te cae bien. O sea, en serio gente, eso enfada. La verdad es que hay mucha gente en TikTok que le da mucho cringe y este es un punto negativo, pero oye, te haces muy rápido ganándote visitas, haciendo videos cortos y pues se suben más rápido y pues en YouTube se suben bien lentos. Perdón YouTube por molestarte, pero bueno, papi YouTube. Una cosa que también quiero aclarar suavemente es que la verdad un lado positivo es esto y pues le quiero dar mi reseña acerca sobre pues TikTok. Bueno, es bueno. Pero acaso, 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 por si lo saben, diría que TikTok tiene un lado positivo y en conclusiones acerca sobre esta crítica es entretenimiento. Bueno, ya, seguimos. Le daría a TikTok, si me lo preguntan, le daría a tres estrellas porque algo malo es que existe el cringe, la toxicidad. La odio mucho, la toxicidad y también pues odio, la verdad, que no sé, o sea, siendo que es repetitivo ver lo mismo para que muchas personas ganen fama. Y pues bueno, esa sería una conclusión mía de TikTok. Después de TikTok, pero bueno, suscríbete y activa la campanita si quieres ver más críticas cortitas y críticas de todo. Y bueno, yo me despido y adiós.